¿Qué te pasa? ¿Por qué andas así? Estoy hecho polvo, tengo un montón de agujetas. Hice piernas el otro día en el gimnasio y no estiré bien. ¿Entrenaste piernas y no estiraste? Pues normal que tengas agujetas. Es que calentar antes de hacer ejercicio y estirar después es fundamental para evitar lesiones. ¿Y qué puedo hacer para que se me vayan las agujetas? Pues ahora no puedes hacer gran cosa. Yo te recomiendo que reposes. Pero tengo un campeonato la semana que viene. Bueno, pues en ese caso lo mejor es que veas a un buen fisio. Eso haré. Por cierto, ¿tienes algún consejo para estar preparado para el campeonato? Por supuesto, quédate en esta lección porque hoy vamos a aprender vocabulario de los deportes. ¡Hola hispanófilos y hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los deportes. Y es que me lo pedisteis en la última encuesta que hice aquí en el canal de YouTube. Si quieres participar en estas sugerencias, dale al botón de Suscribirse al canal y activa las notificaciones para así poder ver cuando subo estas encuestas y poder proponer un tema. Tengo algo muy importante que deciros, y es que ya sabéis que en la Academia de Español Online yo solo subo cursos para aprender español. Y hace un par de meses terminé de hacer un curso que se llama Rumbo al B2 y es un curso de español intermedio. Y bueno, con la idea de este tema, del tema de los deportes, he decidido empezar un curso nuevo que es el siguiente curso, que sería Rumbo al C1. Y lo voy a hacer al mismo tiempo que voy subiendo estos vídeos en YouTube. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo elegimos un tema, como por ejemplo hoy, de los deportes aquí en YouTube, yo en el curso voy a crear un vídeo explicativo con el vocabulario de los deportes y actividades. Este vídeo de la Academia, por supuesto, no será el mismo vídeo que veréis aquí en YouTube. Así que quien quiera seguir aprendiendo y profundizando español, tenéis la Academia de Español Online. Y si no, no os preocupéis que tenéis estos cursos que voy a ir subiendo poco a poco aquí al canal de Spanish with Vicente. Pero bueno, ya no te entretengo más. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues vamos a empezar con estos consejos. El primero de ellos. No machacar al rival. No hay que machacar a nadie. Simplemente hay que competir. Y lo más importante, competir contra uno mismo o competir contra una misma. Lo que quiere decir superarse. Superarte a ti mismo. Porque cuando te superes a ti mismo, un día tras otro, tras otro, tras otro, sin mirar a los lados, vas a conseguir lo que quieres. Eso de competir para machacar al rival o machacar al oponente, está mal visto y es... No, eso no es de ser un buen deportista. Si algún día estás compitiendo y vas ganando, imagina, un partido de fútbol, vas ganando 5 a 0, no es necesario seguir machacando al rival, pues sigue trabajando para mejorarte a ti mismo. Muy importante, una derrota se puede convertir en una victoria si aprendemos la lección. Si aprendemos lo que hemos hecho mal. Perder se puede convertir en ganar. Así que si algún día te derrotan, si algún día sufres una derrota, intenta aprender de lo que has hecho mal para en el futuro salir victorioso. Si los dos equipos han competido raramente y han jugado bien, un empate, como por ejemplo 3 a 3, un empate 3 a 3, puede considerarse un buen resultado. Incluso puede considerarse un gran triunfo para los dos equipos. El juego sucio entre oponentes, el juego sucio entre rivales o el juego sucio entre adversarios no beneficia a ningún participante. No beneficia a nadie. El juego sucio es una mierda. Yo cada vez que veo conductas antideportivas, veo a deportistas actuando de una forma muy prepotente sobre otros, a mí eso no me gusta mucho, eso es lo que a mí no me gusta de los deportes, el juego sucio. Y si tenemos que evitar el juego sucio, el siguiente consejo es jugar o participar con deportividad. Hay que mantener siempre esa deportividad. Pero no sólo los deportistas pueden tener deportividad, sino la afición también. Todas las personas que están en el estadio, todas las personas que están en la grada, pueden tener deportividad. También pueden mostrar esa deportividad a los adversarios, a los equipos rivales. Y es que tener deportividad no es sólo cuestión de los deportistas, sino también de los aficionados. Vamos con un consejo un poco más físico. Antes de empezar a practicar el deporte que tú quieras practicar, no te olvides de calentar un poco antes. Calienta un poco para que no te pase lo que le ha pasado al personaje de la introducción, que tiene un montón de agujetas. Si calientas antes del entrenamiento o antes del partido y después haces unos buenos estiramientos, estiras correctamente, es muy probable que no tengas agujetas. Y es que calentar primero y estirar después se hace para no tener agujetas después de cualquier entrenamiento. Si algún día vas a entrenar piernas en el gimnasio y no calientas y después no estiras bien, créeme que el día siguiente o dos días después no vas a poder ni moverte porque vas a tener un montón de agujetas. Y si tienes agujetas, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues reposar. Reposar es muy importante. Así tus músculos pueden regenerarse. Descansar o reposar, lo que tú prefieras. Bien, no te obsesiones con quedar primero. No te obsesiones con conseguir el trofeo, con subir al podio. No te obsesiones con eso. Quedar segundo, quedar tercero, quedar cuarto, no está mal. Siempre y cuando aprendamos cómo podemos hacerlo mejor la próxima vez. Por lo que si algún día no quedas primero o no quedas primera, bueno, pues no te preocupes. Intenta ver qué puedes hacer para que la próxima vez subas al podio. Siguiente consejo. Intenta mantener un estilo de vida saludable. No sólo mantener una dieta equilibrada o llevar una dieta equilibrada, sino también mantenerte en reposo cuando no estés entrenando. Porque si te mantienes en reposo mientras no entrenas, podrás evitar las lesiones. Podrás evitar lesionarte o podrás evitar sufrir una lesión. Bien, y último consejo, y esto ya es un poco más personal. Como puedes ver, todos estos consejos han estado muy enfocados en enseñar español. De hecho, en las lecciones de estos cursos, que te voy a dejar en la descripción y en los comentarios. Bueno, después, pues te explico con diapositivas y con más vocabulario, el significado de todas estas palabras que acabas de escuchar. De hecho, tienes un montón de actividades en la academia, siempre para practicar este vocabulario. Bien, y el último consejo que te doy. Disputa los partidos o disputa los encuentros para divertirte y para superarte. No para humillar a tu rival, no para humillar al adversario. Porque si te llevas la victoria, porque si consigues ese trofeo, o si sales victorioso, de nada servirá si has tenido una conducta antideportiva. Es decir, si has jugado sucio. Así que disputa los encuentros para superarte a ti mismo. Bien, estos han sido los consejos que yo le daría a alguien que tenga que enfrentar un campeonato, o que tenga que enfrentar un torneo de cualquier tipo de deporte. Y ahora me gustaría preguntarte a ti, ¿tienes algún consejo para alguien que quiera prepararse un campeonato? Por ejemplo, como he mencionado anteriormente en el vídeo, a mí me gustaría prepararme un campeonato de voleibol que se juega a los veranos en mi ciudad. Pero la verdad es que no tengo mucha experiencia. Así que si tú, usando el vocabulario que has aprendido en este vídeo, puedes darme algún consejo, pues te voy a leer en los comentarios, como siempre. Porque ya sabes qué, aprender sin practicar no sirve de nada. Por eso mismo, ahora es tu momento para darme un consejo para este campeonato. Bien, y como has llegado hasta aquí en el vídeo, me gustaría darte un pequeño regalo. Voy a dejar las actividades de la primera lección, de la lección de los deportes del nivel C1, abiertas durante dos días, para que puedas ir, hacer las actividades y ver si te gusta el contenido de la Academia. Así que, dos días después de la publicación de este vídeo, las actividades van a estar completamente accesibles para todos los estudiantes que estén aquí en YouTube. Pasados estos dos días, pues las actividades ya estarán sólo disponibles para los estudiantes de la Academia. Pero por lo menos, si sigues mis vídeos y has llegado hasta el final de este vídeo, vete al enlace que te voy a dejar en la descripción de la lección de deportes del nivel C1, del curso del rumbo al C1, y échale un vistazo. Porque aparte de tener el vídeo explicativo, pues también tienes algunas actividades, tienes una que es un juego de memoria también, tienes un audio, etcétera, etcétera, y todo para aprender español. Y si eres estudiante de la Academia, échale un vistazo a la lección del rumbo al B2, donde me voy a la playa a practicar un poquito de voleibol, que ahí también vas a aprender vocabulario de los deportes. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en esta lección. Si quieres sugerir temas para las próximas lecciones de este curso de vocabulario de nivel C1, suscríbete aquí al canal de YouTube y activa las notificaciones, porque yo suelo hacer encuestas en la comunidad de YouTube, y sois vosotros, los estudiantes, los que sugerís estos temas. Así que si quieres sugerir estos temas, solo tienes que activar las notificaciones. Bien, bueno, pues eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima lección. ¡Hasta luego! ¡Gracias!